Eso es lo que ustedes no entienden. Yo sí entiendo. Se está portando mal últimamente. Es verdad. No sé qué es lo que le pasa, pero... Por eso no es que desapareció la familia. Tenemos que preocuparnos. Y es que Magdalena no le contó. Sí, sí. Ese hombre me quería dar golpe ayer porque yo le dije su verdad. Estúpido. Porque solamente una gente... Tú me dices estúpida a mí, pero yo creo que el estúpido eres tú. Dinero, yo te estoy hablando de dinero, Magdalena. ¿Y qué tú compras con el dinero? ¿Tú compras amor con el dinero? El amor que papi te ha dado a ti para criarte. Lo que pasa es que yo no me voy a quedar viviendo así. Miserablemente como nosotros vivimos. Y el viejo ese. Con todo el dinero del mundo. Ahora, yo necesito que tú me hagas un favor. Tú deberías buscarle un enamoradito. Un novio. Mamá Magdalena. Para que ella se casa y se alargue de ella de la casa. Oye, la última. Me dijo que te consigo un marido. Oye, qué bien. Entonces, él me quiere conseguir un marido a mí. Pero eso es para que tú no sabes para qué. No, pero déjame decirte primero. Está bien, dale. Las razones con las que él me lo dijo. Me dijo de qué. Quiero que le consiga un marido a Magdalena porque quiero que se vaya de la casa. Porque estando ella ahí, no puedo hacer lo que yo quiero hacer. Magdalena me dio una galleta. Merecida la tenías tú. Porque tú tienes que respetarla. Aunque tú seas mayor. Tú tienes que respetarla. Porque ella es la que se ha encargado. Después que la mamá de ustedes faltó. Ella que ha cogido el mando ahí. 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 Ella no se piensa en casa ahí nunca. Una reunión entre nosotros. ¿Por qué Lázaro no para aquí? Hay que hablar muy seriamente con él. Y decirle que si Pedro sigue así, que lo saquemos de la casa. Espérate, 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 espérate. 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 ¿Cuál es tu problema? Yo sé que tú tienes hambre. Echa para allá. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Yo sé que tú tienes hambre, vea. Pues entonces, no es a mí que tú me vas a comer. Tienes que sacar a Pedro de aquí de la casa. Porque Pedro está muy agresivo y no hay que hacer que le dé un mal golpe a Magdalena. O a Lázaro. Y yo estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo en eso. Porque Pedro se está portando demasiado mal. Y ya él no quiere estar aquí. Y como no quiere estar aquí, es lo que tiene que hacer es agarrar y salirse. ¿Qué tú quieres, Isabel? Pedro no está aquí. Oh, pero tú me tienes que hablar así. ¿Cómo yo te estoy hablando? ¿Y Pedro? No está aquí. Es que tú eres sorda, eh. Hola Remigia. ¿Cómo? ¿Por qué ahora tú piensas que eres papá mío buscándome hombre para que yo me case? ¿Tú te crees que yo no sé que fuiste tú que mandaste a José para acá? Que enamoradísimo de mí, de la noche a la mañana. ¿De qué es que tú me vienes a hablar ahora? ¿Y ahora? Vaca, pero ¿por qué es que tú desde que te levantas de esa cama de una vez a buscar problemas conmigo? Porque tú sabes muy bien lo que tú estás haciendo. ¿Eh? ¿Eh? Cuéntate como ese cuento de que está tranquilito ahora. Te amo. A mí me ha caído un callo contigo. Por eso es que yo quiero que tú te cases y yo no te mando a hombre a ti para acá. No. Y justamente me dijo lo mismo que tú me dijiste. Que es que yo hacía aquí cuidando al viejo ese. ¿De qué es que tú me estás hablando, mi Magdalena? Mira, conmigo no te hagas el loco que yo te conozco a ti. ¿Oíste? Y tú estás... Podrías estar muy tranquilo ahí. Planeando seguro la próxima diablura tuya. Porque tú cuando estás tranquilo algo andas haciendo. O pensando. Hasta el café me va a caer mal. Porque tú... Y no pusiste un peso para bebértelo. Fui yo que lo colé. A ti no te interesa esa cosa. Eres tú que lo compras. Porque tú me hablas, amigo. Pero fui yo que lo hice. Pero tú no compras nada. Tú no inviertes un peso en esta casa. Tú tampoco. Yo sí. Pero le doy mantenimiento. Esa taza que tú estás lavando ahorita... Que tú estás bebiendo ahí. Ahorita quién es que le toca la baila. Yo. ¿Y quién fue que le pagó el pelatriz? Para que lavara la ropa mía. Esa que está ahí atrás. La ropa tuya. Yo no tengo que ver con eso. Yo no soy mujer de usted para lavar la ropa. Yo le lavo la ropa de mi papá. Y la mía. Y la de Mateo porque a veces me deja caer algo. Pero tú. A favor. Te apure. Ajá. Cuando yo agarre esa lavadora. Y le entra un bastazo. Y la desbarate. Para que no se lave aquí. Ah. Porque como tú la compraste. Tú la vas a agarrar. Y la vas a desbaratar. Claro. Lo que le da papi. Me lo sueltan a mí. No sé. Porque están diciendo que Lázaro está maricón. No sé. No sé. Yo le voy a decir quién. Ajá. Que si. Lázaro de que había salido del clóset. Yo no sabía que. Que aquí había un pájaro. Con más razón para yo querer irme de esta casa. Te voy a decir algo. Si Lázaro es o no es. No son problemas tuyos ni míos. Yo no me tengo que meter con eso. Porque. Si a mí me gustan las mujeres. O me gustan los hombres. Usted no tiene que ver con eso. Ahí se lo va a quitar de la mariconería. Si tú verás. Ambeñado. Hasta eso quieres tú poner en esta casa. Con quien uno puede no acostarse. Déjate de eso lindo. ¿Viste? Déjame irme. Que tú me estás dañando hoy día. Buscarte una amiga por ahí. Que ahora si. Cállate esa boca. Ahora si estás tú bien. Nada más quiere estar pendiente de mí. Y ahora. Buscando problemas conmigo. Desde que Dios amanece. Cállate la boca. Si está bien. Yo te voy a decir a ti. ¿Qué es lo que tú me vas a decir? Deja que llegue tu turno a Zarosa. Fuera. Ya. Tan buen banquete que sí. Manda mía. Y me dice ese maldito Bacardi. Que la deje de último. Ah pues ese Bacardi tiene que ser loco. Primero los huesos y después la masa. Yo pensaba que era la masa y después los huesos. No es la masa. Ya. Tremate ahí. Trajate ahí. ¿Qué tú quieres? Entonces yo te mando a hacer una diligencia a ti. y tú te pones a hablar lo que no. ¿Pero cuándo tú me mandaste a esa delianza? ¿Qué yo te dije a ti? Que hablaba con Magdalena respecto a un novio, una vaina y apuesto que hiciste todo lo contrario. Oye, es que tú a mí no me tienes que mandar a buscar el novio Magdalena porque ella es grande y sabe lo que hace y ella se busca el novio que ella quería. Además, ¿cómo tú sabes eso? ¿Cómo que como yo soy? Claro. No, porque ella me está diciendo a mí que yo la estoy mandando a que se case, que la estoy mandando a que le busquen hombres y yo sé que eso fuiste tú. Bueno, lamentablemente que tú querías. Yo le dije a ella que tú me dijiste a mí que le busquen un novio y además tú no tienes que decirme nada de eso porque yo no sé de dencia, yo no sé de nada de eso. Pero yo te dije a ti que tú te vas a beneficiar si me ayudabas con eso. Yo no quiero beneficiarme de nada de eso porque eso no es a mí que me corresponde, eso es a ustedes. Y además yo no quiero esa checha que ustedes tienen, esos relajos, eso es para ustedes, no para mí. Así es que a mí no me involucra en nada de eso y si tú estás perdiendo tu tiempo conmigo ya tú sabes, porque yo no voy a hacer nada de eso. Yo lo dije a Magdalena claramente. Te voy a acechar que vaya a chimear. Ah, ¿y la casa es tuya? Claro que es mía. No, mi amor. Y además yo no voy a travertir, yo voy a traer Magdalena, hablar con Magdalena porque ella es mi amiga. Pues tú vas a chimear, que eso es lo que te gusta, ir a chimear para allá. Te dije que me hiciera un favor y lo que te fuiste fue hablar y pararte. Hablar y pararte, no. Y ya Magdalena me dijo toda la verdad y además tu papá no se ha muerto porque tú estás reclamando herencia y no se ha muerto todavía. Esa nada más sirve para la lengua larga. Bueno. ¿Me entiendes? Ella tiene que defender a su papá y defender lo que es de ella porque nada más no es tuyo. Nada más a ti se te ocurre porque tú no trabajas ni haces nada por tu vida. Un vago viejo, tu papá te mantiene y también quiere que te dé la herencia y no se ha muerto todavía. ¿Y qué hijo? ¿Y qué clase de hijo eres? ¿Y cuántos platos de comida yo he ido a buscar en tu casa? Pero quizás comido de lo que yo le mandé a Magdalena, pero yo no estoy diciendo que yo voy a mi casa a comer. Te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer y tu papá no se ha muerto. Ajá, está bien. Tú lo que vas a matar es a ese viejo antes de tiempo de que te cobran la herencia. Sí, sí, está bien, está bien. Tú lo que tienes, sigue tu camino y a mi casa no vayas que si te veo allá te voy a sacar. Y tú que me atajaste no fui yo. Pues sigue. Y además yo voy cuando yo quiera porque no es atrás de ustedes que yo ando. Ustedes son todos una desafinar. Para gobierno. Y quedándoseles en santa y son santa diabla. ¡Lázaro! ¡Voy! Oye, ¿cómo que se llama el señor que voy para allá para los matorrales que tiene una mata de vieja grande? Pocho, ¿qué pasó? Ah, ok, mira. Yo necesito que tú vayas donde el señor Pocho y le digas que te dé un poquito de vieja porque quiero hacer un locrio y no quiero usar salsa. Además de que se acabó y no voy para el coñado. No, pero es verdad que tú te vas a pasar. Y para eso es porque tú me llamaste a mí. Ah, no, porque quiero hacer un locrio y no le voy a poner salsa. Y yo acostado tranquilo descansando. Tú no podías mandar al vago de Pedro. ¿Descansando? ¿De qué? ¿Tú trabajas? Pero tú puedes mandar al vago de Pedro porque tienes que hacer... Háblame bajito, háblame bajito. Tú quieres comer, ¿eh? Obvio que yo quiero comer hoy. Vete entonces. Y ya. ¿Y dónde está el chale... Háblame bajito, Dios mío, ahí cuelga bociadera. O sea, la coge está ahora para allá, sabiendo... Si tú quieres comer, tú vas a ir a buscar. Si no, no voy a hacer nada porque yo quiero hacer un locrio hoy. Está bien, déjame irme para allá. O entonces, vete. Coño, vale, ni para comer. Quieren hacer esfuerzo esta gente. Lázaro, ven acá. Y ahora tú estás como Pedro discutiendo con Magdalena. A mí no me compares como Pedro a mí. No, yo nada más te estoy diciendo que tú ahora agarras la mañita de él. Yo no creo que estaba discutiendo con Magdalena. Yo no estoy discutiendo, lo que pasa es que ella me mandó por el pocho. ¿Tú sabes cuál es el pocho? Ajá. A buscarle una vieja ahí para ella cocinar. Ah, pues anda, ¿por qué es para cocinar? Yo te voy a hacer una pregunta. Yo soy el único aquí en la casa. Sí, pero que yo cuando me toca hacer algo yo lo hago, pero a mí no me den dicho que vaya, ¿no? Pues camina, vete conmigo, ven para que la crezca. No, está loco, yo tengo cosas que hacer, loco. Oye, el que más tiene que hacer por aquí, ¿qué tú vas a hacer ahora así, dime? Nada. Eso no te importa, yo hago mis cosas callado. Anda, hace lo que tú vas a hacer y trae eso, porque ya van a hacer las doce del mediodía. A mí, que yo soy tu hermano, ¿tú no me puedes acompañar para allá atrás? Que ya yo te dije que tengo cosas que hacer si no estás por acompañado. Ojalá no te guarden comida a ti hoy. Este tigre está loco. ¿Qué es eso? Porque, señores, yo no sé cómo es lo tuyo, Pedro, mira, fumando cigarrillos todo el tiempo. Ahora, ¿qué aparato es ese que tú tienes en la mano? Es un cigarrillo también, pero lo único que este no hay que usar el fósforo, este es electrónico, que se carga. Oiga, oiga, es que tú tienes algo, mijo, ve, te entrometes siempre en cosas distintas. Mira, ahora, ese otro vicio, otro vicio, tú vas de mal en peor, cuando ya usas tú la otra cosa, esas que usan de vicio, y yo no lo dudo, que no sea eso lo que te tenga en la mente mala a ti. No. Mira, eso no es lo importante, olvídese de eso, que todo el mundo hace lo que quiera con su vida. Y yo no soy muchacho, porque... Oye, mientras, mientras tú estés aquí en la casa, tú tienes que rendirme a mí un respeto y hacer más o menos lo que yo diga, aunque tú sea más viejo. Por eso es que yo quiero que usted me dé mi dinero para yo irme y no estarlo molestando a usted. Usted no sabe que si usted me dé dinero que yo le estoy exigiendo, usted no sabe que yo puedo poner un negocio de esto mismo, que es un negocio bueno, para que Magdalena, Magdalena, la hija suya, deje de estar hablando y que yo soy un vago, un mantenido. bueno, mi hijo, con todo el dolor del alma, como decía la abuela mía, yo no te voy a poder complacer ahí, no. Oye, yo estuve hablando con el abogado anoche. El abogado me dijo que tú tienes que esperar por lo menos a que yo desaparezca o qué sé yo, que esos son casos muy, muy a veces que hay hijos que se le da su herencia en vida, pero eso no es siempre, eso no procede. Cuando usted estaba ahí haciéndome, usted llamó al abogado para que me ayudara a hacer con mi mamá. No, no venga tú a hacer una cosa por otra. Oye, además me dijo déme seis millones de pesos y deje eso así. No, súbelo a 20. Oye, me dijo que si los demás hijos míos no están de acuerdo a que yo se pare de mi fortuna, una parte a ti no se puede, eso tiene que ser en unión familiar y tú lo que andas buscando es destrucción de la familia porque al ritmo que tú llevas a la familia. Una cosa que vivíamos nosotros en paz y se te ha metido el diablo en la mente a mí, a ti, de que yo quiero dinero. Yo te doy todo y vive como un pachá con cadena, con esto. ¿Para qué tú quieres dinero? Yo quiero trabajar para mi propia cuenta quiero implementar un negocio y el negocio que yo quiero poner se va mucho dinero porque quiero poner varios negocios y de la única forma que lo puedo hacer es usted dándome mi herencia. Pero usted me da mi herencia y cuando usted prepara el testamento o no sé si lo preparó, si usted lo preparó vaya y bórreme de ahí y déme lo mío. No me hable a mí usted que es Magdalena, que es Mateo, que es Lázaro eso muchachos a Dios muerto nada más que tenga. Te voy a sugerir algo ellos hay bancos que le dan dinero a la gente es más yo me atrevo a servirte de garante para que te den equis cantidad de dinero pero tú te vas a desenvolver con lo tuyo no con lo mío. No, no, yo no quiero préstamo. Usted sabe que yo me soñé anoche que a Lázaro a Mateo yo fui a Magdalena que se lo comió un animal y yo quisiera que eso pasara de verdad. Ah, sí. Ah, pues es 45 y es 46 porque si el animal se comió a Magdalena da 46 y si es a Lázaro o a Mateo da 45 eso es para que tú consigas dinero eso es el rebajo que usted tiene no me está embullando la mente que por eso es que todo el mundo dice que usted es un viejo muy tacaño vaya con el rancho usted tiene usted pudiera tener una casa de 4 o 5 plantas pero yo no me mojo aquí yo no me mojo aquí por eso que tengo algo porque la gente cuando consigue dinero lo invierte en vanidades y en cosas yo lo que es importante es la comida la salud y dormir aquí en mi casita humildemente oiga yo yo para no seguir hablando con usted entonces ya usted está aferrado ahí que no no, no, no hasta ahora la respuesta es no lo consulté con el abogado y me dijo que no y yo tengo que hacer lo que él diga oiga eso usted dándole dos mil tres mil pesos a uno quincenal y ya usted dice que usted le da de todo está bien no olvide ese tema no me dé nada lo más importante la comida yo se la voy a todos agarren los cuartos y si están enfermos oiga usted lo que tiene que hacer es firme un papel que cuando usted se muera le dicen todos los cuartos suyos en la caja pues me lo llevo fui yo que lo trabajé buen pendejo no 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 ¡Suscríbete al canal! Hermano, ¿qué tú buscas para acá? No, despejando la mente aquí, tú sabes, de los problemas de allá, de la casa. Vamos a poner pocho, ven, para que le busquemos algo a la hermana de nosotros. No, no, yo no quiero cobro con Magdalena. Pero, Pedro, por Dios, es para la comida. Ven, es una vieja que ella me dijo. Vamos para allá. Mira, tú sabes que, dime, tú, está bien que tú tienes tus problemas con ella y tú sabes lo jodón que tú eres, pero hazle caso a uno. Dime, ¿va para allá sí o no? Lo que pasa es que yo estoy esperando algo, aquí tú sabes, una noviecita que yo tengo. Ella vive ahí en el caserío. Óigame ahora. Pero vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. José, pero a ti no se te olvidaba de esa llave que te enseñó el difunto Candito, tú sabes, de poner a la gente inconsciente con esa llave. El difunto era duro en la llave y se había ayudado. Explícame, Pedro, y yo te relajo. Cállate la boca. José, ¿y qué tú buscas con José, pastor? No te quiero, óyeme, te voy a decir una cosa. Quédate, quédate callado. Suéltame. Cállate, Lázaro, para que dure un par de minutos más vivo. Lázaro, a veces la cosa de la vida, uno no quiere que sucedan, pero el otro lleva a uno a que uno cometa cosas que uno a veces no quiere, pero yo sé que tú estabas de hipócrita conmigo ahí, saludando a mi vaina, pero yo sé que tú eres de los que estás en desacuerdo. De que papi me dé los millones que me tocan de herencia. Entonces, como ese era mi plan A, como papi no quiso acceder a eso, yo tenía un plan B, y ya lo empecé a ejecutar, empezando por ti. Y mira, que yo quería empezar a ir a por Martalena. Tú, 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 tú avaricia con el dinero, a lo que tú has llegado ya, suéltame. Tranquilo. Porque tú no te enfrentas como un hombre mejor conmigo. Tranquilo, no, yo te voy a poner para que tú te enfrentes a Ivacá. Y tú poniendo también en los jueguitos de él. Y tú no te sabes callarte. Si tú no sabes callarte, él te está diciendo que te calles. Tú lo quieres también, yo creo que por eso es que no sirve para nada. Una rata igualita que tu prima. Lázaro y tu pájaro. Lázaro, oye, lo único es que yo espero que Ivacá no se moleste, porque como tú no amas de hueso, porque tú eres alimento de un vacá. ¿Qué vacá? Un vacá. ¿Qué vacá? Un vacá. Es loco que tú te estás volviendo, ya. Eso es un trato con el diablo que yo tengo, tú sabes. ¿Qué trato? ¿Qué trato? Suéltame, José. El primero eres tú. Suéltame, nada más te digo, Pedro. Suéltame. No lo suelta, José. Suéltame. Óyeme. El primero eres tú, después Mateo, y después... ¡Ayuda! Pero, diputado, ¿a quién tengo que escuchar a ti? José, nosotros no nos podemos quedar aquí, porque ese vacá no va a encontrar mucho que comer, pero lo va a devorar, tú sabes. Pedro, tú te estás volviendo loco, suéltame. Nada más te digo, suéltame. ¿Qué vacá? Suéltame, te estoy diciendo. No vamos. A José yo le voy a dar un que es un millón de pesos, no me voy a dar el trato. Porque con ustedes, óyeme, con ustedes, interponiéndose en eso, yo no voy a conseguir un peso, y más con Magdalena. José, vámonos. Que Ivaca viene. Pedro. Ivaca viene ahora. Pedro. ¿Para decirte algo? Ya, en la familia tuya no hay más pájaro. Pedro, suéltame. Ya, y yo no sabía que tú dices que era maricón callado. Coño, cualquiera te mete una galleta ahí. Vámonos. Tú vas a ver. Pedro. Entonces, iba a caer una agua y que se va a comer. No, no, no. the... No, 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 no. Dios mío, ¿qué es eso? Dios mío. ¿Qué es eso? No. 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 Y el plato final, Magdalena. Ok. Está bien, no le para. Yo escuché que tú dices que me va a dos millones ahí. Claro. Es que, es que los viejos, oye, a mí, a mí, a mí, a mí, me tocan de cinco a seis millones de pesos. A mí nada más porque ese viejo tiene una fortuna grande. así como tú lo ves con esa casa sencilla así, de que de cine tú sabes que esos viejos de antes no le gustan gastarlos de ellos, nada más comida usted me acusa, Pedro pero el papá y usted los rastreros yo teniendo tanto dinero tú crees que yo voy a vivir una posible oye algo ese viejo con el más débil que él es es conmigo pero mientras esos muchachos estén ahí, yo hablándole de un lado y ellos del otro él nunca va a hacer ninguna movida oye, si yo viviera solo con él, yo le digo que yo necesito dinero, es más, ojalá no sea de herencia yo le digo que yo necesito uno o dos millones de pesos para lo que sea y me lo busca lo que pasa es que Magdalena lo que quiere es que él nada más me dé comida tú sabes, comida y ya, y con comida se compra rojo, con comida se compra la bebida es que eso es lo que yo te digo yo no voy a estar atento al papá mío comiendo comiendo y en la casa metido ni voy a buscar un empleo tampoco porque yo no me lo empleo a nadie ese viejo tiene dinero para ponerme bien a mí entonces cuando cuando nosotros eliminemos los dos hermanos míos que faltan ya yo me voy a quedar con él y ahí yo lo voy a convencer de que me dé lo que me toque incluso me va a tocar más claro claro porque tú vas a ser el único hijo tú vas a ser el único hijo y entonces si Dios no lo quiere el viejo tuyo cierra los ojos todo es tuyo tierra casa todo el dinero todo es tuyo no te queda millonario no, pero es que después después que hagamos el trabajo con Mateo y luego con Magdalena yo no voy a esperar que ahí se muera es que ahí de una vez me va a dar lo que me toca porque es que ahí no lo hace porque ahí se lleva de ellos pero ese viejo es débil conmigo ahora ese vaca eso es un animal desgraciado hasta la ropa con todo se la comió diablo ochis déjala yo me había quedado ahí me lleva a mí también pero no te estoy diciendo que yo yo soy el que estoy en un negocio con él porque óyeme eso fue un trato que yo hice con el diablo eso es entre tú y yo tú sabes tú me estás asustado no me cuento y tú me vende no, no a ti no tú sabes que no porque el acuerdo fue con la familia mía tú ves ahora si no aparece más nadie cuando viene a ver yo te tiro a ti para allá no, tú sabes que es chichando qué pasa eh a un lobo vámonos que tú sabes que ahorita van a empezar a preguntar por Lázaro y nadie sabe nada y eso no lo hago con la policía está loco qué guagua policía eso no es una guagua esa guagua tiene oye madre de que yo tengo conocimiento ha estado esa guagua ahí a rumba es de la policía pero que está abandonada hace muchos años o vamos entonces pero Magdalena atiéndome que yo estoy hablando contigo y que es lo que tú miras para allá lo que pasa es que yo mandé a Lázaro eh qué hora es? son las 11.33 a la nueva lo mandé a buscarme una vieja para hacer un muro oye si te da bien la hora pero y que vas a cocinar tú a esta hora ya? yo ya no voy a hacer nada porque fue hace mucho rato que lo mandé y no ha venido aunque fue para lo matorrales oye escúchame que te voy a decir vi otra vez a Pedro y me dijo de que si me encontraba aquí en la casa me iba a sacar por una mano y tú te pones a hacerle el caso él me ha puesto un blanco en esta casa para estar viniendo de que saca gente pero tú sabes cómo es con la actitud que está ahora mandalo a bañar y no le haga caso este loco y yo le dije bueno lamentablemente no voy a traer de ti que yo ando voy a traer de mi amiga por eso yo voy a tu casa así mismo me dijo pero que esta casa no es de él esta casa es de papi yo no sé con lo que dice y le dije ya yo sé cuáles son tus intenciones tu papá no se ha muerto para tu cobrar herencia así mismo se lo dije me dijo y que lo que pasa es que tu papá ande madre le nada más chismea a él no le importa eso a él no tiene que ver con eso y si él sigue así con su actitud con su cosa entonces yo voy a dejar de venir y va a tener tu que ir a mi casa mi amor pero él mandó a al primo de la amiguita de él mi amor para acá oye a enamorarme tres meses y yo tenía que yo tenía pilas que no lo haga con él pero tú sabes que antes uno se daba miradita y eso pero yo nunca he tenido ningún tipo de contacto con él que estaba disqueficiado de mí que se yo qué que patatín no pero los hombres de ahora no tienen vendidas será ni vergüenza no sí y como entre este suive ese amor de repente pero ahí está pasando porque primero me manda a mí a conseguir este hombre y después te manda otro para acá pues yo sé porque me di cuenta porque me dijo lo mismo que me dijo Pedro en la mañana oye di que di que me estaba diciendo que que yo sé aquí que ustedes hablan la verdad que yo hay gente que no tiene vergüenza devuélveme el brazo tú me ha pegado un bloque para tú estar hablándole así a la amiga mía así mi mamá me hizo ella mi idea como que es un vehículo para estarse llevándolo de mí este es lo que es un animal eso es lo que mira no le ponga caso mejor ve no le ponga caso yo te dije que si él sigue con su actitud tú vas a tener que ir a mi casa porque yo no voy a seguir pasando es que tú no tienes que dejar de venir aquí di que por este porque este no tiene nada aquí todo esto de mi país él no tiene absolutamente nada aquí pero yo no sé qué fue lo que le dio a él porque no era así porque yo sé que hay un mantenido pero ahora le damos ahí para eso los cuartos ciegos él no se conformó con lo que papi le daba que hasta para los voces le tiene que dar para comprarse un pantaloncillo bueno y quiere que se lo vente juntos para el otro día en el moquero están raras las cosas pero bueno lo único que yo les recomiendo a ustedes y te digo es que traten con mi familia de arreglar las cosas porque voy y te repito tu papá no se ha muerto puede estar cobrando herencia y además ustedes no pueden salirse de aquí de estar casando ustedes han vivido siempre pero es que yo no voy para ningún lado yo le dije pero papi mi amor no escucha ni entiende ni ve yo le dije saquemos a Pedro de aquí que no que esto es lo mismo que él me haga lo mismo mío que usted yo qué que Pedro es joder eso mismo lo que tienen que hacer sacarlo de aquí para que la cosa se cambie porque o si no hay que le dé algo para que se ponga a trabajar y se salga de eso lo va a gastar tú sabes lo cuento que papi le ha dado y que para emprender el negocio y tú sabes lo que ha hecho se lo bebe sí porque él me dijo que era para hacer un negocio que él quería eso sí, para hacer un negocio María tú no tienes oficio en tu casa yo no vine a hablar contigo fue con Magdalena pero cállate esa boca esa visita mía yo no me meto con los cueros que tú traes aquí a la casa entonces tú lo que tienes que es callarte y te di de ahí que ella está hablando conmigo no contigo ¿cómo tú me decías Sara tú? tuve Magdalena yo te dije yo para acá no vuelvo que no vuelve y tú le tienes miedo a este esta porquería de hombre que hasta la ropa quieren lo que se la laven él me dijo que me va a sacar por una mano y yo no quiero eso porque te saca entonces que le voy a dar otro galletón como el que le di el otro día bueno pues ya tú sabes me voy ahí porque yo no quiero más problemas está bien entonces tú no vas a tener problemas que está casando de él no me voy entonces y que lo que te pasa tu hombre del diablo yo no puedo traer visita aquí cállese la boca que usted cree que esta casa es suya joven cállame ve lo que te voy a decir cuando María venga aquí no y esa sangre que eso es sangre claro que es sangre yo soy ciega ahora hasta por eso vamos tú y yo a discutir pero tú te estás lavando la mano con sangre y tú no estás coitado por ningún lado entonces yo quiero saber de dónde es esa sangre oye Magdalena ay dios mío que fue lo que tú hiciste tú dijiste que tú no me vas a dar comida oye claro que no que eso tengo yo que hablar con papi porque como tú quieres volverte la jefa en esta casa y ahora como tú dijiste que no me voy a dar comida maté una gallina donde José para que él me guarde que comer tu sabes el amiguito tuyo que mandaste a enamorarme pero a ti no te gustaba antes José no yo lo miraba así pero ya no no yo creo que a ti no te interesa ningún hombre nada más porque tú no saliste de aquí o tú te vas a casar con papi no esto es una gallina di que bueno otra cosa que te iba a preguntar dije que no tú no eh tú no viste a Lázaro que lo mandé a buscarme una vieja para hacer algo de comer aquí ¿es de la Biblia o el hermano tuyo? vas a relajar tú sabes que es el hermano mío y tú yo también ustedes no son ninguno hermano mío no 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 es la misma mamá ok si tú no quieres considerarte hermano mío muchísimas gracias no tengo que ver con una porquería como tú viste a Lázaro sí o no ni lo he visto ni lo quiero ver porque yo no hago liga con pájaro ¿y quién coño te dijo a ti que Lázaro el pájaro? bueno me enteré por ahí ojalá que no venga más nunca aquí a la casa aquí que ahí tiene que venir porque no tiene pan de coger tú no lo mandaste a hacer algo eh ajá eso fue lo que te dije bueno hola Isabel ya llegó esta tú ves que ella tiene algún problema conmigo tiene que tener sí oye mi niña cállate por favor es otra cosa que te voy a decir si tú quieres que esta siga viniendo aquí a mi casa no te metas con María o si no te la fuereo de aquí no me voy a meter con ella te la voy a dejar tranquila que vengan a hacer lo que tú quieras hacer sus planes no sé que vayan a comer para allá atrás lo que sea con María no te metas si no te la saco de aquí claro que sí esta es mi casa porque esta es casa de mi papá y aquí es que yo vivo así que déjame irme porque tu presencia mi hijita aquí la de los dos lo mejor que tú haces ¿sabes? ¿qué pasó Isabel? oye mi señor vine a hablar algo contigo sobre tú sabes sobre qué pero aquí no podemos hablar en verdad con con hermana tuya tú me vas a meter un problema ella no está ahí pues muévete muévete tú a ver yo voy a averiguar como sea cual es el comploncito que tú tienen aunque yo sé porque es que ella viene aquí a buscar a Pedro a mí nadie me quita que sólo están juntos pues ven acá oye tú no has visto a Lázaro y tú no lo mandaste pan de 8 yo no sé que ajá pero él todavía no ha llegado él todavía no ha llegado él fue como a las 9 ah pero tú sabes como es Lázaro que él se queda mira son las 12 y 1 y yo no he hecho nada yo no he hecho nada de camino tú sabes como es Lázaro yo no tengo que ver con eso él me dijo más bien que lo acompañara pero yo le dije que no pues yo tenía cosas que hacer y tú sabes como es él que se queda hablando con todo el mundo ay Dios tú por ahora yo ahora yo no sé ¿qué es lo que le pasa a ustedes? que luego que Lázaro no que yo mandé a Lázaro esta mañana a buscarme una vieja porque yo quería su moro y no quería ponerle salsa y él no apareció fue a la nueva que lo mandé y son las 12 y 1 y yo no he hecho nada ah hombre pero tú te pones a mandar a Lázaro a mandado sabiendo como es Lázaro tenía que mandar a Mateo no yo no si Mateo ya te había llegado pero tú sabes como es Lázaro encuentra a su amiguito de por ahí y se queda y se olvida de eso bueno yo puse otra cosa pero yo todavía no hice el arroz unos viveritos estoy viviendo porque él yo quería cocinar con eso era bueno yo lo voy a dejar si yo lo voy a por ahí yo le digo que venga oye eso bueno pero oye cocina con salsa ya eso está adecuado está cocinando cuando yo era muchacho que se cocina con vijas pero que eso es más natural papá yo sé sirve más para el corazón si pero si hoy una vez al año no hace daño si no conseguiste la jodida vija esa pero yo estoy yo puse unos viveros usted no quiere eso porque yo le hago yo le hago sabe que yo soy enfermo con el arroz es mejor que tú hagas unos créditos moritos una cosa así pero bueno haz lo que tú quieras haz lo que tú quieras mira lo que voy a hacer lo voy a hacer y a Lázaro no le voy a guardar nada no, no le voy a guardar nada yo voy a ir a comprar un café que vi que el café ya se acabó sí, está bien y a lo mejor te traigo una salsa de camino ok, traiga dos ok a Lázaro no le puedo mandar ni siquiera un mando ni por qué que se lo va a comer pero y y dime a ver que tú hiciste con José o sea que ustedes lo hicieron después que yo le mandé por ti cuál fue la movida cuéntame porque también no me ha dicho nada todavía tú eres la detallista que tú quieres que te den detalles de todo pero tengo que saber por qué yo estoy incluida en eso se supone tú lo que tienes que saber amarra es bien tu lengua tú no me sabes escribir a mi hijo cuando tú quieras hablar conmigo mira como tú vas y te metes allá frente cuño entonces esa mujer tan ápera es hermana mía pero cuéntame que ustedes han hecho se está trabajando yo te hablé de un vaca que yo tengo un qué un vaca yo no te había dicho eso tú no me has contado nada de eso pero son cosas malas satánicas dime ajá con lo malo es que se consigue lo bueno oye 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 Isabel yo estoy profundizando el tema contigo 100% vea te voy a decir algo que yo espero que tú no suelte la lengua no no que las cosas se están metiendo bien honda fea fea pero ábreme oye es que lo que te voy a decir hay que tener mucho cuidado oye oye yo hice un trato tú sabes con quién con sataná espérate 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 como que tú hiciste un trato con sataná claro yo conseguí un vaca mira que lo que sucede yo tenía un plan A de que iba a hablar con papi vea para que me de dinero que me corresponde los millones porque son millones entonces como los muchachos intervinieron para que papi no haga eso conmigo el plan B es que yo conseguí un vaca yo le iba a dar comida humana carne humana a cambio de que él me ayudara con esa situación entonces ya ahí se comió uno de los hermanos míos como así Pedro de Lázaro no dejó ni la franelita que él caiga tu ves lo que te estoy diciendo no me gusta esa cara que tú estás poniendo como de preocupación estamos hablando de millones de pesos es que José me ayudó José claro pero que o sea como tú le vas a dar a un vaca uno de tus hermanos bueno que ya lo hiciste no no nosotros agarramos a Lázaro y se lo llevamos ahí va acá entiendo y él se lo comió así lo devoró oye con tu y ropa se lo comió ay dios mío Pedro óyeme a José cuando terminemos el trabajo que nosotros empezamos lo voy a dar un millón de pesos y a ti para que te calles yo te voy a dar aunque sea 25 mil pesos que es lo que tú me estás hablando a mí cuándo que tú me vas a dar a mí 25 mil pero que yo tu primero que jose en esto porque yo fui la como quien dice la que te dije a ti para meterme para ayudarte para ponerme a favor tuyo y tú no vas a decirme que tú me vas a dar 25 mil pesos como que eso da para algo tú sabes bien que yo sé muchas cosas tuyas tú me estás amenazando yo a ti no te estoy amenazando pero te estoy diciendo sé bastantes cosas tú y mira lo que tú me estás diciendo ahora tú quieres que yo te tire la hermana mía tú sabes que ella te quiere dar tu tabanón háblame de todo menos del precio que esta mamá dice que tú como que tú le vas a dar a jose un millón y a mí dice que 25 mil pesos para que me quede calla está bien yo te pongo algo más pero cuánto tú me vas a poner yo te voy a dar 50 mil pesos de favor muchacho tú estás poniendo te loco lo único que yo te digo es que deja de estar azarándome para no darte ni uno y si te pone a hablar te cojo de comida de Ibacá porque eso sí le gusta comer deja tu loquera que tú tienes oíste loquera y mira que tú estás bien amasadita porque él lo que comió fue puro hueso con Lázaro oye ni en el cielo está porque dime tú oye lo que te voy a decir yo no lo voy a involucrar mucho en eso tan 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 profundo porque mira cuando tú estás tú mataste a tu hermano no te duele en el corazón eso no 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 a mí lo que me importa es dinero y voy a seguir acabando con los otros bueno José Ibacá y yo el Ibacá se aguanta unos días porque cuando él tiene hambre me quiere matar también tú no tienes conciencia tú no tienes conciencia lamentablemente ya ya demasiado te digo que es lo que es Juan que me voy a matar tranquilo oye tú no habito al hermano mío por ahí a Lázaro ah sí yo lo vi a él a dónde está hablando con el hermano tuyo con Pedro con Pedro sí para allá atrás para los matorrales es verdad sí pero eso fue ahorita hace un país de horas ya ¿por qué? no no por nada tú sabes a lo mejor él se ha andado buscando una cosa que le mandó a buscar la hermana mía pero no ha llegado y ese loco no sé como que se queda hablando mucho con gente por ahí pero ya que tú me hiciste que lo viste con el hermano mío sí yo lo vi hablando ahorita tú sabes esas cosas no me interesan pues yo lo vi hablando ahí tú sabes no está bien eso no es nada y tú creo que que hace por aquí tenía tiempo que no te veía a ti ah no tú sabes que yo soy una gente que no jode para acá y que con ustedes y así yo no soy una gente corista no está bien eso no es nada y que tú haces por aquí nada tú sabes que esta es la vida mía la tranquilidad así es así es no porque a mí no me gusta las calles como ustedes y así porque ustedes son una gente yo no le entiendo a ustedes ¿cómo así? ustedes son una gente que le gusta ir manejo en la calle a mí me gusta no yo no ando en eso la tranquilidad eh yo no ando en eso yo lo que estoy tranquilo en mi casa ya tú sabes pero si tú ves a Lázaro tú le dices que vaya para la casa porque lo estamos esperando de temprano y no va a ver que aparece pero ¿y qué es lo que pasa? no nada porque lo mandamos a buscar y él no ha llegado pero es para que tú le digas si tú lo ves tú sabes yo voy a llegar a mi casa no no yo lo vi esta mañana fue saliendo de mi casa ¿de tu casa? claro ¿cómo así? mira yo no me está diciendo que ahora pero que iba saliendo de mi casa y yo lo vi ah pues tú no entiendes aún no yo no entiendo bien pero está bien si tú lo ves le dices que llegue para la casa que yo voy a llegar a ver si ya cocinaron está bien hablamos bueno yo no sé que es lo que está pasando aquí venimos preguntas por el hermano pues ya ahora yo tengo que saber de eso que Lázaro y Pedro estaban hablando de que los matorrales bueno Pedro es el que sabe dónde está Lázaro loco pero el papá tuyo fue que hizo la recoleta de que pase esta iglesia y esta vaina pero con los cuartos que el papá tuyo recogió era para esto estar terminado ya porque y es robándose lo que hay dinero que todavía no han terminado esto pero Pedro está diciendo que mi papá es un ladrón claro que es un ladrón porque si no ha terminado esta iglesia con los cuartos que se ese hombre recogió millones de pesos bueno yo no yo no hago pero a ustedes les gusta como molestar eso porque uno le dice la verdad tú tienes que ser un ladrón igualito que el papá tuyo Pedro ¿qué pasó? ¿qué pasó? tranquilo que yo no vengo a encender problemas contigo por eso es que yo no hablo contigo así mucho no, ni a mí me interesa hablar contigo no, a mí tampoco yo lo que vengo a hacerte una pregunta ¿dónde está Lázaro? ¿que dónde está quién? Lázaro ¿y yo qué sé? y yo ando con Lázaro y yo no ando con ninguno de ustedes para tú preguntarme ¿me voy Lázaro o mí? yo estoy mejor tratando de estar lo más lejos posible de esa casa hasta que papi me deis dinero cuando me deis dinero me voy de una vez a ti no te van a dar ningún dinero y te va a ser locuadora y que no estabas di que tú no estabas con Lázaro y a mí me dijeron por ahí que te vieron para allá por los matorrales hablando con él ¿cuál es matorrales? para allá atrás yo no he visto oye, yo no he visto a Lázaro no me pregunte por Lázaro que yo no me he visto ni yo mismo porque no me he parado ni en un espejo ah, por la persona que me dijo el loco es más, mira, sí yo estaba buscando una gallina que me mandó José para allá que tiene una cuanta gallina para matarla y comérnosla porque tu querida hermana Marta Elena pues yo no lo considero hermano mío a ninguno de ustedes no quiere darme que comer a mí a lo que ha llegado tú y yo lo vi a Lázaro y le pregunté que qué le hacía para allá dime qué tú haces para acá y me dijo yo salí a buscarle una vieja Marta Elena para una comida que ella va a hacer y no sé, eso no son cosas que me interesan porque yo últimamente ni estoy desayunando allá ni estoy comiendo allá temprano, óyeme, temprano hoy, me tomé un poco de café porque fue papi que lo coloque siempre hay que comer café allá y ya entonces ¿qué? ¿por qué tú me preguntas por Lázaro? no, porque como lo vieron contigo yo tengo que preguntarte no, él estaba con Pedro para allá, para los matorrales yo vengo y te pregunto a ti ¿y quién te dijo eso? no, una persona por ahí pero tranquilo, él aparece ¿y qué es lo que pasa con Lázaro? ¿qué tiene que ver que yo lo haya visto? ¿por qué tú me preguntas por él? ¿qué pasó? no, no, por nada ¿por algo es? yo solamente estoy preguntando él no está en la casa él no está en la casa no, él llega ahora yo le voy a dejar a seguir a lo mejor él debe estar hablando con sus amigos por ahí pero sí pero vieron contigo entonces yo vengo y te pregunto pero no lo está bien mal yo no tiene problemas contigo escúchame Mateo tú y yo estamos conversando ese muchacho que está ahí tú sabes el hijo de de Francisco creo que se llama y que recolectó esto aquí que ese hombre le gusta robarse los cuartos ajá él nos está mirando hablando y si tú te vas y te andan buscando y le preguntan a él un ejemplo ah, yo lo vi a ellos hablando que él tiene eso que ver ahora yo no puedo hablar con Lázaro no tiene no, tú puedes hablar con él porque son hermanos pero que lo vieron contigo ya no apareció mal entonces yo te hago la pregunta pero no lo tomé a mal y que tú me está insinuando con que lo vieran conmigo y que no aparecen que tú me está insinuando que yo solamente te estoy preguntando pero que no lo tomes a mal por eso es que yo no hablo contigo porque tú todo lo quieres agarrar como que si uno anda en problemas contigo o cosas así si yo te voy a dejar tranquilo a ti yo voy para casa comer si, si, si vete, vete donde quiera que uno esté asarando a uno si no es es Magdalena que es la que me tiene más alto a mí si, 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 si... Bueno, se dieron cuenta ya que Lázaro no llega a la casa, diablo y quien sería ese que le dijo a Mateo que me vio hablando con Lázaro. Lo que Mateo no sabe es que la segunda carnada del vacá va a ser el mismo y después la gordita magdalena, que ahí es que el vacá se va a dar un buen emparedado comiendo. Gracias por ver el video.